En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Caco Sonido de batamedripe, tu madre una xiga carreló Aguárralo, agúárralo, agúárralo Caco Vámonos La 13 Cucha wey, cucha Alto bloqueo El saspechoso está involucrado en una c... Jejeje Es verdadera buena eso La conexión por satélite no funciona, a todas las unidades nos están interferiendo al marcar el blanco con el PM En serio que es? No me voy a ver No me voy a ver Uy, lo sé Pero creo que así joven, ahora si no me... Me di la vuelta, está como trombo Adiós Pero bueno Llevamos, chico Aquí si traes potencia, eh ¿Tú crees? Tampíralo ese tema Ábrale, está bien, chido chico, está reo Detecto una banda de clavos en preferencia Detecto una banda de clavos en todos Está, amé, duele a tener ni madre Mi madre, güey, qué pedo Id bueno, pues ya veo que no con que no quiere hablar, eh adiós nos vemos joven, al bote Para procesamiento F Chicos, bueno Como vieron las primeras partes Esta fue de práctica porque de hecho ¿Cuánto tiempo llevamos sin jugarlo? Llevo más de un mes De hecho ya lleva un tiempo Que no jugamos en Need for Speed Y ahorita como se lo traemos A ver cómo nos va De hecho ya más o menos Ya me de la idea de cómo sirven esto Porque en el anterior video Hasta le dije a Frank Que me llame estaba gastando todo De hecho me puse un coche Un coche menos potente A ver si me alcanza Creo que se lo mismo que estoy Ah bueno, verás Me lo regalaron en la tortillería Ahora sí, aquí Pero está lloviendo, casi no veo nada Cosa que yo no selecciono el mapa Te lo juro No veo nada A la verga A la verga Te juro que no buscaste nada Activen los parabrisas ¿En serio no ves nada? Casi no se ve Yo lo veo perfecto Ah voy a hacer como el carro Perdóname Claro ¿Qué? Seguro que no lo veo Háblalos ¿Cómo ven? No se ve casi nada Ah que pedo la curva A verga A la mierda A la mierda Capaz que pierdo por hacer esa tontería Estas unidades continúan la tortacución No mames Esa que no se ve casi nada Güey Y me ponchaste una llanta No puedo conducir La mierda güey No veo nada A la mierda Seguro porque está bien curvoso esto Solo Chicos Creo que estamos en el reino de la tormenta Porque Dios Sando güey Yo estoy encaminadísimo güey Ya güey También para Need for Speed ¿Qué? En un trigo Confirmado El bloqueo está en posición A la mierda A la mierda Uy El bloqueo ha funcionado Polinete al arresto Vamos a ver A donde viene el vato No mames Que pido Ay Ya salió Ya salió Ya acabo de llorar Ya acabo de llorar Uy Muy cerrado No mames Te juro que no se vio casi nada No mames Nada más te vi Una manchita amarilla Y dije No para estrellarlo No mames Estuvo desesperado esto Casi te das con el carro No mames Estuvo este Estuvo bien cagadísimo No mames Aún así No mames Se mama Clima todo culero Es que yo no pongo el clima Te lo juro Yo no lo pongo Se pone automáticamente Yo no lo pongo Podía ver la tormenta Vi la curva Y te vi enfrente Y yo que pedo Es que quería ser violada Pero no alcancé Pinche carro Es que se paran mucho Como que Como que Les da un poquito De tiempo De que se frena Así de que Espérate Déjame el freno Espera Espera Es que tenía El freno de mano En la mano Espera No lo quité A ver Pero ahora me toca Ahora a mi no me toca Nada A ver si no se pone Aquí otra vez El puto clima Sospechoso detectado Persecución en marcha Ay no mameneta ¿Está lloviendo otra vez? No wey ¿Va a estar lloviendo? No Está relampagueando Mameneta Está relampagueando A ver Si estamos en el reino De la tormenta Jóvenes No vamos A la verga Manda de granos Conectado Eh Ok Ya vas Empecé con tu pinche Elicóptero Jóvenes Yo no entendí nada Wey Yo no entendí nada Este me ha enseñado What? Ay el helicóptero Wey Veo el helicóptero El helicóptero es mi salvador Si me he conectado Ay no Que pedo Pinche helicóptero Te voy a dar un pinche pain A ver que no te vas a olvidar Este día cabrón No wey Te va a rebasar Es muy rápida Esa madre Central solicito un bloqueo Ay no Enviaré unidades Hacia tu posición Mantén el rumbo actual Unidad de bloqueo No malo Con la suerte Que tuviste BN activado Ah pero si te di No te di wey No mames A todas las unidades Tenemos interferencias Ok Se pone Se pone peor A ver wey Que helicóptero de mierda Que chingas Tu puta madre Aguas El sospechoso Ha recibido Daños graves No podrá aguantar Mucho más tiempo Ah natal ¿Otro bloqueo? Ah no ¿Es que me quedé ¿Otro bloqueo? No ahora si Ya vale madres 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 Que pedo helicóptero De mierda Saca hasta la mierda Uy Dios El helicóptero wey No mames Sigue encima El tuyo wey Que pedo wey Alíjate wey Pinche mosco La verga Ya wey Parece que ya No No mames ¿Qué pedo que no se me coge Media hora wey Media hora pegado Ahí estamos Venga Que pedo Se paró mi carro wey Literal Se quedó arrancando Y se quedó ahí wey No, no, no La tensión El helicóptero Se la rifó wey Se la rifó Es que es el helicóptero De máximo nivel wey Por eso Alto miedo Que me dio ahí wey Que pedo Pues es que Se bubeó wey Te juro que se bubeó wey Y yo como que No tenía nada de rameta De hecho hasta me gasté De hecho hasta me gasté Todos los poderes Ya vi wey Porque me bajaron Toda la vida Bueno chicos Espero que les haya gustado La otra parte Estará aquí abajo En la descripción En el canal De Frank Ojalá y les guste Y soy Sebas Wilder Y nos vemos Para otro video Gracias Frank Por acompañarme en el video Otra vez Nos vemos Nos vemos chicos Chao Chau